Tu eres de los Lannister, yo soy de los Stark Tienes una deuda pendiente conmigo y la vas a pagar Khaleesi para todas, Khaleesi para todos Yo conozco el modo que tú tanto buscas pa' triunfar Apunto como Sogeking, tú no eres más que un maniquí con disfrazarle King, raperos con menos pelo que Krillin Yo sé hacer la mirada magnum en la odisea de Ape Los niños pequeños dicen que mi novia es la de Brave Te veo muy serio, te dibujo una sonrisa Y es que tengo el pulso firme y la mano precisa Soy origen en tu coco y de los pocos que se paso el Battle Toads Voy siempre a cuchillo pa' hacerme unas mohas Puedo en tronco como Taupai, tú ves Dragon Ball Kai Yo me hago la jungla, tú solo llámame Maokai Me cargo torres del tamaño de Metal Gear Rai Y a día de hoy sigo jugando al tercer Budokai Tú de Mario, yo de Sonic, tú has salido del Verska Yo parezco salido de un puto cómic Como en Scott Pilgrim tengo algunas malvadas X Llámame Sheldon, a mí el Dragon Sharon me concede más de tres Y no es cosa de suerte, es tu fin, te dejo en déficit del fin Soy el último Nephilim, llámame muerte Dame un bolígrafo, yo me follo al papel Sin ser Super Saiyan, super el cuarto nivel Voy con la pistola de Portal, soy inmortal como Deadpool Con el pala en el final me regalo cuando hago Big Pulse Si insulto en inglés es por culpa de Guy Bradstrip Soy un mago como Simon, yo le he robado a Robin Hood Loco de invoco Bahamut, equipo el mic con materia plus No uso books, te doy más vueltas que Crash Bandicoot Chus y yo como Carl y Lenny El que se hace el héroe siempre muere como Kenny acaba en el ataúd Pero eso no va por Link, tampoco por Reunel Ring Bubu y yo siempre fuimos hermanos como J.G. Finn Sigue siendo un balón que siempre te cambies el skin Tú eres como Eko el delfín, yo como el caballero Dean Espada chin de tres espadas, gordo hasta la nada, débil My Cry Los demonios nunca lloran pero cagan, sigiloso como Snake Y rap es más emotivo que la muerte de Edward Newgate y de A2 Trágate el spoiler, que ya es hora de comer, quizás pa' ser desapercibido Siempre como Zoiber, chuto como Oliver Atom Que solo hago rap para pasar un buen rato Ya sé que soy un friki con el humor de Dripie en Inokuni Vamos Johnny, hazme el baile sexy de Gordie en los Junis Eres más malo que Batman encarnado por George Clooney Cómete mi zanahoria como si fueras Bush Bunny No me vendo por dinero, me vendo por rubias Yo me beberé el cacique porque no me van las rubias Estás en mi lista negra y me alegra que tu suegra te odie En ese lugar no eres nadie hasta que alguien te parodie Aunque me guste Mario jamás seré de los rojos Siempre fui de Sonic pero no de los azules Soy de los verdes cual Luigi y los demás son despojos Escucha este friki tema, piensa en él cuando ella cule Fun is the loneliest world and what you never do Do you remember It's the loneliest numbers, it's the number one Fun is the loneliest world and what you never do Do you remember Y la metmo está grabando Number one Oh Gracias por ver el video